gripe mortal del escritor español Pablo Caralps salió a la venta el año de 2009 y coincidió con una gripe porcina que se estaba dando en varios países del mundo por lo tanto el libro fue todo un éxito de ventas la historia empieza cuando Eduardo Marchena heredero de la empresa farmacéutica Marche Labs toma las riendas de la empresa y descubre que las ventas están a la baja ya no se venden los medicamentos como antes y es más la empresa está al borde de la quiebra entonces Eduardo Marchena junto con uno de sus colaboradores decide buscar una salida encontrar una solución y juntos tienen un plan robar una cepa de la gripe española luego tomar el virus y modificarlo genéticamente para potenciarlo y hacerlo más fuerte y más dañino luego soltar estos virus por diferentes países del mundo para que la gente se enferme pero antes de realizar este plan ellos ya habrían fabricado la vacuna contra esta gripe y también un par de tratamientos antigripales por lo tanto parece un plan perfecto ellos se enferman a la gente a propósito y luego van a lucrar con su necesidad vendiéndole las vacunas y las medicinas para la enfermedad que ellos mismos han creado un plan absoluta y completamente demencial la gripe española fue la peor pandemia que azotó a la humanidad esta enfermedad se desató el año de 1918 y mató a un promedio de 50 millones de personas en todo el mundo a diferencia del coronavirus que parece ensañarse más con las personas de 60 años en adelante la gripe española atacaba a los jóvenes y a los adultos sanos los atacaba y los mataba la gripe española también al contrario del coronavirus atacaba también a los perros y a los gatos la enfermedad se llama gripe española pero en realidad los primeros casos de esta gripe se registraron en soldados norteamericanos recordemos que estamos en el año de 1918 en plena primera guerra mundial las tropas norteamericanas están en diferentes países del mundo y este hecho sin duda sirvió para que la gripe se contagie en diversos países del planeta la industria farmacéutica siempre se ha movido entre la especulación el fraude y la estafa recordemos algunos casos roche la empresa farmacéutica roche crea una medicina llamada tamiflu que se vendió como pan caliente tanto en el año 2006 como el año 2009 cuando se desataron epidemias de gripe en varios países del mundo roche vendía su tamiflu como una medicina milagrosa que podía combatir todos los síntomas de la gripe sin embargo luego se comprobó que el tamiflu era tan igual a una aspirina o a un paracetamol aquí tenemos un grave caso de fraude un caso más reciente es el de martin escrelli martin escrelli con sólo 32 años ya era dueño de su propia compañía farmacéutica el compra medicina llamada daraprim compra todos los derechos de este medicamento y lo empieza a vender pero a un precio superior en un solo día el precio de esta medicina subió en un 5 mil por ciento esta medicina ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y lo consumen muchas madres gestantes y sobre todo personas infectadas con sida el daraprim en pocos días subió de 13 dólares a 750 dólares el blister un precio prohibitivo y la mayor parte de personas ya no podían comprar esta medicina el gobierno de eeuu realiza entonces investigaciones y el joven martin es arrestado y el año de 2017 fue condenado a siete años de cárcel y a pagar más de 7 millones de dólares en multas aquí estamos ante un nuevo caso de fraude farmacéutico la novela gripe mortal trata sobre estos temas personas sin escrúpulos y que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus ambiciones de poder y de dinero además esta novela está llena de homicidios muertes sangre fraudes corrupción lo que hace que su lectura sea apasionante de principio a fin finalmente este libro nos deja dos grandes preguntas número uno quién se beneficia económicamente con una epidemia y número 2 sabemos cómo funcionan las empresas farmacéuticas estas dos grandes preguntas deberían de tener respuestas pero estoy seguro que la gran mayoría de personas ni siquiera se las han formulado ahora es tu reto ya conoce las grandes preguntas busca información documenta te aprende y toma decisiones racionales en tu vida y